Capítulo 8 Candy y Terry siguen dejándose de ver por todos los lados juntos, de fiesta en fiesta. Ellos están dejando ver por todos en fiesta en fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Terry, amor, me gustaría esta vida de socialite, pero yo quiero trabajar. Buscaré trabajo en otro hospital, amor, no es necesario, yo te compraré todo lo que necesites. Conmigo no te hará falta nada. Lo sé, cariño, pero no me gusta estar así sin hacer nada. Ahora, necesito trabajar. Mira, Candy, lo que pasa es que regresando de Chicago, de la fiesta de tu cumpleaños, empieza la gira por todo el sur de Estados Unidos y yo quiero que vengas conmigo, por favor. Regresando de la gira, buscas un trabajo, si es que así lo deseas. Mira, Candy, Robert me dijo que en el asilo de ancianos, donde está su padre, está en crecimiento y siempre solicitan personal. Como ves, sí te llevo cuando regresemos de la gira. Quizás te guste trabajar allí. Sí, claro. Al día siguiente van al asilo solo para conocer el lugar, y es un lujoso asilo donde viven ancianos adinerados o que alguna vez fueron famosos. Señor William, ¿la señorita Candy quiere hablar con usted? Sí, dile que pase. Albert, espero no importunarle, no quitarle mucho tiempo para ti. Tengo todo el tiempo del mundo, no necesitas, pequeña. Candy se sienta en las piernas de Albert y le cuenta sobre la proposición de acompañar a Terry en la gira por el sur de Europa. ¿Qué opinas? Bueno, yo pienso que no tiene nada de malo que lo acompañes, pero ¿cómo irías? ¿Como su novia, su amante o su esposa? La verdad, yo me sentiría más tranquilo que fueras como su esposa si te vayas así nomás con él. Puede ser que él así nomás te deje. Sin embargo, si quieres ir así con él, tienes todo mi apoyo. Pero piénsalo bien. De acuerdo, Albert, salúdame a... Miroslava, ya tiene todo rato de que no la veo. Miroslava. Debíamos de jurarnos los cuatro a cenar. Bueno, querida Candy, es que no te había contado que Miroslava y yo terminamos. ¿Qué? Porque ustedes dos se querían mucho. ¿Qué ha pasado? Pues no sé si deba contarte. Oigan, ¿cómo les parece que estoy leyendo una historia que no es? ¡Dios mío! Yo sí decía que esto ya lo había escuchado antes, pero yo voy a leer ese capítulo 8 de otra historia. ¡Dios mío! Suena el paciente 425. Yo decía, ¡ay no! Ya mismo la voy a criticar el hecho de que parece que escribe igual en todas las historias o si se lo iba a criticar. Porque ya dije, no, esto ya lo había leído. Y así fue. Entonces, nosotros vamos en el capítulo 8. ¡Dios mío! Pero, ¡qué enredón! Y eso me pasa por estar distraído pensando en los huevos del gallo. Pero ahora sí, con todo mi cariño, la increíble historia de Jenny's Moon llamada El Paciente El caso del paciente 425 Escrita por Jenny's Moon Escrita por Esteimar Barón ¿Cómo la ven? Eliselle Higan veía con envidia como Candy bailaba feliz con Terry y se veía tan enamorados que a ella se le retorcian las tripas de coraje. Pero pensó de algún modo de alguna manera lo separaría. ¿De dónde diablo salió ese actorcillo de quinta? exclama Neil ¿En serio que me cae tan mal ese desgraciado bastardo hijo de... No te preocupes querido hermanito ya lo separé una vez y lo volveré a hacer no te preocupes Neil sabía que Candy jamás sería suya pero prefería ver a Candy con cualquier hombre menos con Terry con él no con quien sea menos con Terry Terry toma la mano a Candy le pregunta a Albert y a la tía Elroy ¿Me podrían dar permiso de platicar con la señora Candy en el jardín? Por supuesto dice la tía Elroy riendo con los ojos brillándole y Albert asienta con la cabeza ya en el jardín y mirándolos de las manos Candy le pregunta ¿Cómo hiciste amor para que le cayera bien a la tía Elroy? Terry se rió divertido jajaja es que Albert me convenció de que le dijera que soy el futuro duque de Granchester y pues la vieja cayó redondita y sigue riendo jajajaja además le dije que yo tenía mucho más dinero que el Rockefeller de Stammer Barón y de Anojito Stammer Anojito Rockefeller Terry se pone serio se hinca de rodillas y le dice Candy ¿Quieres casarte conmigo? pero no me digan mentiras ¿sí o no? Candy con los ojos bien abiertos como disco responde de inmediato sí Candy está ni yo lo compré hace tiempo y tenía pensado dártelo después de que terminara el estreno de Romeo y Julieta pero como sucedió lo de Susana ya no te puedo ya no te lo puedo dar pero lo guardé todo este tiempo porque siempre tuve la esperanza de que algún día nos volveríamos a encontrar y ahora sí estaríamos juntos para siempre los dos derramaron lágrimas y se abrazaron tiernamente Candy este anillo tómalo como de promesa que tú y yo nos casaremos cuando venga a pedir tu mano formalmente te daré otro más digno de ti la fiesta fue todo un éxito todos se divirtieron y la pasaron genial cuando todos los invitados se fueron y solo quedaron los Andri y Terry Candy dijo en voz alta Terry me pidió matrimonio y yo le dije que sí y me dio un anillo una promesa dijo que cuando viniera a pedir mi mano formalmente me traería el anillo de compromiso todos la felicitaron y hasta la tía Roy estaba feliz porque se imaginaba el tamaño del anillo y el valor Dios mío de esa muchacha ay ese Terry tiene que traerle un anillo muy especial a mi Candy como la ven al fin podrán emparentar con la nobleza cuando vendrá tu padre a pedir su mano Terry Albert y Candy pasaron saliva no pensaron que la tía Roy exigiera que el papá de Terry viajara desde Londres a pedir la mano de Candy después de pensar unos segundos Terry dice en un mes me hubiera gustado antes pero como él está en Londres ocupado no es asunto solo puede venir en un mes Albert le dice a Terry porque no te quedas a dormir y mañana te vas total así sirve que la tía Elroy te conoce más y le platicas de las propiedades que tienes en Londres si estaría perfecto estaría perfecto Dios mío quiero que me digas cuánto tienes cuánto qué mi señora no dime cuéntame de tus propiedades o lo que quieras pero tía qué es lo que pasa no de qué hablas Albert lo que pasa tía así no son las cosas pequeña tú no me digas qué hacer William estaré perfecto desde con los ojos pelones y brillantes como unas guamip nulas Terry acepta y se queda hasta muy tarde platicando con Albert y la tía abuela finalmente la sirvienta indica cuál es la habitación de los huéspedes y Terry le pregunta cuál es la habitación de Candy y la sirvienta le dice es la primera puerta al final del pasillo Terry esperó que se escuchara un silencio total salió de esa habitación en puntillas hasta llegar a la puerta de Candy giró la perilla y estaba abierto bendito Dios pensó y vio a su hermosa pecosa dormida plácidamente con su camisón se hincó de rodillas a la orilla de la cama y le habló pecosa despierta soy tu novio Terry Candy se despierta y se asusta Terry le tapa la boca con la mano y le dice amor vine a verte es que ya no aguanto más estar lejos de ti Candy le dice acuéstate conmigo Terry pero Terry le dice no amor levántate es que si hacemos el amor aquí en la cama dejaremos nuestros fluidos y las sirvientas se darán cuenta mejor levántate Candy se pone de pie y por instinto empiezan a besarse muy apasionadamente se tocan las puntas de las lenguas mientras Candy toca el miembro recto de Terry él con los dedos toca su botón rosado que Candy tiene entre sus piernas frotándoselo e introduciendo delicadamente sus dedos dentro de ella se pierde entre sus pechos besándolos y acariciándolos mordiéndolos delicadamente los pezones de Candy después se voltea mientras besa la espalda de Candy su cuello su nunca mientras sus manos masajean el espejo de Candy ya estando los dos completamente desnudos Terry introduce lenta y paulatinamente su miembro en la abertura de Candy ella recarga su espalda en el pecho de Terry mientras la enviste lentamente lentamente después Candy se inclina hacia frente apoyándose en el tocador mientras Terry la penetra vaginalmente pero ella de espaldas Candy siente un poco de incomodidad pero después empieza a sentir la fuerza dominante de su hombre le gusta y empieza a decirle dame más Terry más duro más Terry al escuchar eso le empieza a embestir fuerte y rápidamente hasta que los dos obtienen el clímax el orgasmo está presente en los dos una vez más a Terry le gusta seguir así el resto de la noche pero decide regresar a la habitación de los huéspedes por temor a que los descubran Candy queda extasiada y efectivamente se quedó con ganas de más pero luego recuerda que pronto serán esposos y podrán hacerlo muchas veces cuando viajan juntos ellos cuando vivan juntos podrán hacerlo muchas veces se queda profundamente dormida en la mañana se despierta y de repente se acuerda del paciente 425 si saber por qué a Candy le remuerde la conciencia ella siendo feliz con su hombre en su casa con la gente que ama gozando de la vida en plenitud mientras aquella mujer está sufriendo tengo que hacer algo dice Candy no podría vivir en paz conmigo misma ni con Terry sabiendo que ella sufre así y que yo no hice nada o no hago nada después de desayunar Terry se dispone a irse Candy y Albert la acompañan a su auto Candy se arma de valor y dice sé que dije que jamás regresaría a la isla Blackwell pero solo quiero terminar el cuatrimestre que me den una constancia de que estudié un cuatrimestre de psiquiatría y una constancia de que trabajé allí solo un mes más y ya pero Candy tú yo solo nos veríamos los sábados y domingos quiero verte todos los días esclava Terry amor ya pronto estaremos casados y estaremos juntos el resto de nuestra vida por favor solo un mes si no mi estancia sería en vano Albert y Terry se miran las caras y dicen casi simultáneamente en coro solo un mes y ya lo prometes si lo prometo dice Candy además cuando sea tu esposa aunque quisiera volver tú jamás lo permitirías ¿verdad? por supuesto que no responde Terry fluciendo el ceño y mirándola con su clásica mirada de molestia Terry ven el sábado a cenar la tía Elroy está fascinada contigo si ya haré le da un beso en la mejilla a Candy y saluda de mano a Albert se sube al auto y se va mientras caminan abrazados por el jardín Candy les dice Albert por favor Albert ayúdame con la tía Elroy ella me pidió volver a la isla a Blackwell hablaré con ella anda muy contenta por lo de tu noviazgo con Terry en eso Jesse le habla a Albert queriendo querido Ben disculpame pequeña deja ver que necesita mi esposa Candy se queda sentada en el jardín pensando cómo hacerle para descubrir si realmente Susana es ultrajada Annie Britter que conoce muy bien a su hermana le pregunta ¿qué te pasa Candy? deberías estar feliz tú y Terry por fin se casarán vivirán juntos y serán felices para siempre ¿qué es lo que te preocupa? Candy le cuenta todo a su hermana pero Candy si es verdad lo que dijo Susana entonces podrás en peligro tu vida yo lo único que pienso es que ella trató de matarte que te hace pensar que no volverá a intentar mirar mira Annie ya prometí a Terry y a Albert que solo iré un mes más si no descubro nada en ese mes me despido de esa mujer para siempre y doy por cerrado este ciclo ¿por qué no le cuentas a Terry que es es que él ya superó todo el pasado y dio por cerrado el ciclo de Susana por eso no quiero mencionar ese nombre frente a él nunca más una vez que me cerciore que Susana está bien solo entonces yo también le daré vuelta a la página dando por cerrado ese triste episodio Annie se queda muy preocupada y le dice de acuerdo pero llámame todos los días solo para decirme que te encuentras bien y si algo anda mal me dices una palabra clave ¿cuál? ¿qué te parece Clint? si durante la plática mencionas a Clint entonces sabré que algo está mal y daré aviso e iremos todos de inmediato iremos por ti un día después Candy regresa al hospital psiquiátrico todos la reciben con alegría en especial Ernest y los pacientes Emily para recibirla hace lo que es mejor sabe hacer cantar fuerte y claro doctor Gregory y la doctora Candy regresó investigaste lo que te pedí ella estudió en Detroit con beca por las excelentes calificaciones que tenía y antes de eso estudió enfermería en Chicago también con beca ella entró a estudiar allí porque la directora es amiga de la directora del orfanato en donde proviene Candy ¿estás enfermo? mucho polvo pues aléjate de la ventana es huérfana no tiene familia aquí en New York yo misma dejo que conoce a nadie dicen que tiene un novio y que se queda con él los fines de semana ¿quién será ese novio? dicen que es el tipo que trabaja en el teatro de utilero nada importante bien ¿será ese novio? dicen que es el tipo que trabaja en el teatro de utilero o sea que la podemos desaparecer y el utilero ese no tiene la solvencia económica para buscarla a Candy le toca atender al paciente 425 esta vez no hace cambio ella va a revisarla la enfermera que siempre está allí acompañándola no está hola Susana buen día Candy se queda mega asombrada de lo desmejorada que se ve el pelo se lo cortaron a rape se ve sucia en general más inestable por no decir más loca y esa amarrada con cinturones de cuero en cuanto ve a Candy dice estás viva gracias a Dios me vas a ayudar de verdad si solo déjame revisarte Candy descubre la zona íntima de Susana y la revisa efectivamente Susana es violada de hecho así como está da lástima cualquier persona aunque no sea doctor se daría cuenta Candy trae una camarita y toma foto de las heridas y golpes que trae y las laceraciones que tienen los pezones dime los nombres de los hombres que te violan Susana dice doctor Gregory doctor James enfermero Peterson camillero Donovan y el guardia Charles es cómplice también hay otro doctor el doctor Steymar pero él es el más mañoso de todos y me hace a mí hasta la posición del pollo ahorcado es impresionante denúncialo pero es Steymar el tipo galantrible papasote más rico que los Rockefeller no son estimas diferentes quien mató a Jackson fue el camillero Donovan por orden del doctor Gregory Susana te juro que esto no se quedará impune ellos pagarán por todo lo que te hicieron y tú podrás estar en paz hasta hoy entiendo por qué Terry te ama tanto eres una buena persona si fueras el revés yo no movería un dedo por ti dijo la ex actriz eso lo sé Susana pero para tu buena suerte yo no soy como tú le dice Candy cerrándole un ojo Candy sé que prometiste que te alejaría de Terry pero por esta vez podrías ir a buscarlo es que él viene una vez cada mes a verme y a traerme rosas rojas pero ya van dos meses casi tres que no viene y lo extraño mucho por favor Candy tráelo lo intentaré dice Candy en la recepción Candy se topa con la enfermera que atendía a la paciente 425 y le dijo a Candy doctora Candy me despido de usted ya no trabaja aquí solo vine por mi sueldo y eso porque pregunta Candy bueno es que la paciente 425 ya se volvió más peligrosa de lo que es y en la celda de máxima seguridad no está permitiendo tener una dama de compañía porque más que enfermera eso era yo una dama de compañía de compañía porque más que enfermera eso era yo y dice ella no es en sus facultades mentales por eso está aquí y Candy le dice quizás mienta en lo que diga con su lengua pero su cuerpo grita a los cuatro vientos que es ultrajada bueno doctora Candy yo le sugiero que mejor se enfoque en su trabajo y no se metan asuntos que a usted no le corresponden pero bueno allá usted con permiso tiene razón dice Candy a mí no me corresponden pero sí a la policía la enfermera le iba a contestar a Candy cuando se acerca a Emily cantando e interrumpiéndolas e o a a a a